El día de mañana ya no quiero más peso Camino al progreso pero en retroceso Sé que mis palabras marcan nuevos comienzos Pero no quiero eso en un estado inverso Inversos noto mi eco Mi alma endeble entabla Una conversación que irradia su furia y labia Con esta mente macabra Ojalá que no se abra mi universo Mierdos que se rompen Medio que se esconden Donde la luz no los alumbre Urge la necesidad activa de ser creativos Sintiendo latidos dentro de todo este caos de ya Bailo bien bajo bail bien de la viola Barrio curdo ven vida en bella persona Cambio buenos valores buscando beat rap Viene la taja para aparcar barras Con los bratas de la vida Chiffin boom up en la bici Chilling vuelvo del laburo Cual burro aburre el facho de Tacho Que no para y mira el culo Si te esclavo del sistema temeroso y inseguro Descarguirán gente que se mete en su futuro Pero igual yo sigo aquí deslizando Sobre pista probando regar con tinta Las flores del jardín Anagramas del latín Dictaduras de Staline Ni latinas de lástima lastimaron este video Que es explícito Llamen un médico Que me comporto equivoco Que me comporto equivoco Explicito Se siente único Llamen un médico Que me comporto equivoco Que me comporto explícito Viajando a los rumbos raros Con los rubros caros Pagarás con tiempo lo que ellos te enseñaron Se acomplejaron y tomaron ron Son canción El día de hoy Ex y fin mis dos desenemizan Coplan si mi eco plan provoca fallas en su labia brotan Votan por la paz pero dotan con maldad Nunca se equivocarán según sus notas Corta Paso por la puerta Sin peso en mi cuenta ahogado Lo real me representa sin cash I don't wanna text me but pretty wanna tell me homie Yo no voy a decir que mira en el reto Si mira en el cesto Para que mi testo Siete letras al teto Siempre me soy honesto No me bastan los pesos Ya no quiero nada Yo quiero ver a mi vento Recorrer el universo Para un tiempo Reloj en Alaska Siembran el mas allá abajo Mambo de Ayahuaca Mi sien es natura Se cura si se enfranca Mantiene la cordura No se frustra si se ataca Despierto Semi dormido Lo cierto El ventilador hace ruido Rompiendo Como el sonido Viviendo En un suspiro Concierto Desde el olvido Respiro el momento Aspiro con defectos Bajo los efectos Directos De ritmos adictivos Ejem Ejemplos Honestocadas Para tu cara Porque todo esto Es explicito Se siente único Llamé un médico Que me comporto equivoco Que me comporto explicito Se siente único Llamé un médico Que me comporto equivoco Que me comporto explicito Zero Pero, si te assicido antiquismo Piedad 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 Namaste Piedad Piedad Piedad